A través de proceso escrito por Pedro Matías mencionan la fuga de un líder del cartel Jalisco Nueva Generación en Oaxaca. El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca confirmó el día de ayer la fuga del presunto líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Adalberto Soto Segura o Adalberto Soto Villa o Alberto Soto Vázquez. Tenía tres nombres. Quien se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital General de San Juan Bautista Tuxtepec. La fuga habría ocurrido en la madrugada del día de ayer lunes, aproximadamente a la 1.30, según los reportes. El Hospital General de Tuxtepec era vigilado por policías estatales, según informa un periódico de esa zona. El desgobierno de Oaxaca de Alejandro Murat emitió una alerta en la que muestra la fotografía del presunto líder del grupo criminal. En la ficha recuerda que ingresó al reclusorio regional de Tuxtepec el 26 de febrero de este año, procesado por los delitos de tentativa de homicidio y posesión de cargadores de arma de fuego y una granada de fragmentación. El prófugo de 21 años y originario de Playa Vicente, Veracruz, tiene como seña particular tatuajes en ambos brazos. Debido a su peligrosidad, en la misma alerta sugiere a los cuerpos de seguridad de los tres niveles de desgobierno que avisen al personal operativo y a la ciudadanía que no intente detenerlo, sino llamar a los números 911 o al 089 para informar de forma anónima sobre su paradero. En tanto, los elementos de la llamada policía estatal encargados de su custodia fueron puestos a disposición por la Fiscalía General de la República para iniciar las investigaciones correspondientes. Y pues no dudamos, compas, de que se haya tenido por ahí alguien infiltrado en la policía estatal o que les haya ofrecido algún dinerillo o prácticamente fue un descuido de ellos o muchas cosas. Pero esto es lo más extraño y no explican con detalles cómo fue que se escapó este criminal del cartel Jalisco Nueva Generación allí en Oaxaca, que precisamente es responsable de todas estas ejecuciones que han ocurrido por el Istmo de Tehuantepec. Se presume que es uno de los responsables de que haya aumentado la violencia en esa zona. También en la cuestión que está relacionada con algunos actos delictivos hacia maestros de la sección 22 de la coordinadora y, bueno, igual que del sindicato. Pues a ver qué explica los desgobiernos diferentes, tanto el de Oaxaca como el federal. Tenían a un líder peligroso y luego por qué tuvo que, tuvo esta, vamos a decir, por qué la policía estatal tuvo que resguardar si era una situación que también tenía que ver el llamado desgobierno federal. O sea, bueno, es responsabilidad de todos los niveles. Y a ver, a ver si lo encuentran porque las cosas en Oaxaca pues no están tan bien. y tener a una persona peligrosa como esta, pues imagínense. Pero bueno, saludos compas.